Las actividades por la Jornada de la Cultura Niquereña iniciaron en el territorio con un desfile desde la Plaza del Pueblo hasta la Plaza de la Cultura, protagonizado por artistas del movimiento de aficionados y trabajadores del sector. El evento, que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de febrero, prevé un amplio programa de actividades culturales en los principales escenarios de la cabecera municipal y en comunidades alejadas, dirigidos a todos los públicos. Para los niños, para los jóvenes, los adolescentes y los abuelitos de la tercera edad no se quedan detrás porque estará su habitual actividad en la esquina de las tradiciones con los órganos que tenemos en el municipio. También tendremos la participación de los consejos populares rurales en la jornada con sus pabellones culturales donde van a dar muestra de todo el talento que tienen en estos consejos populares. En esta ocasión, dedicada a la artista de la plástica César Heredia Castellano y a Miriam Escalona Domenech, licenciada en Historia del Arte. Dentro de la jornada tendremos paseos de comparsa, agrupaciones profesionales que nos estarán visitando, humoristas de La Habana, un grupo de aficionados en diferentes horarios. Tenemos encuentros, vamos a tener encuentros de mariachi. Una oportunidad para disfrutar de lo más autóctono de la cultura niquereña a través de uno de los eventos socioculturales más importantes de esta región costera del sur oriental. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.